Según el Ministerio de Transporte en Barranca Bermeja, hay aprobada más de 30 puntos de fotomultas aún no instaladas, solicitud realizada en la pasada administración. Conocida la publicación en la página del Ministerio de Transporte en la que aparecen habilitadas 37 cámaras en total, Enlace Noticias consultó con el director de la Inspección de Tránsito y Transporte Gustavo Angarita, quien dijo no conocer de cámaras instaladas para fotomultas en las calles de la ciudad. El funcionario pidió al equipo periodístico Enlace Noticias un tiempo para estudiar el tema con su equipo de trabajo y así poder pronunciarse de fondo sobre tan polémico tema.